FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL El día de ayer efectuaron la ceremonia de inauguración de la competencia internacional Chimatlali 2019 en las instalaciones del heroico colegio militar. En la competencia Chimatlali, palabra anáhuatl, que significa campo de batalla, participan equipos de cadetes de planteles militares de los países, Brasil, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras. Sri Lanka y Venezuela, así como los representantes de nuestro país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la competencia Chimatlali, que culminará el 7 de marzo del presente año, tiene como objetivo fomentar los lazos de amistad que deben de existir entre naciones amigas y especialmente entre fuerzas armadas, representadas por la juventud de los cadetes de sus respectivas. Academias militares, en un ambiente de disciplina, respeto, profesionalismo, cultura de legalidad, honor y liderazgo militar. Asimismo, la Sedena resaltó, que los pelotones que formen parte de la competencia se integrarán con 9 cadetes representantes de las academias militares de cada país, dentro de los que se incluirá a una mujer realizando las mismas actividades que sus compañeros. En la competencia, se calificará tanto el adiestramiento táctico, capacidad física y liderazgo, dichas actividades se desarrollarán en tres fases, reconocimiento, ambientación y competencia. Al respecto, la Sedena destacó, esta competencia está diseñada para poner en práctica las habilidades y destrezas tácticas de los participantes, así como demostrar su liderazgo, trabajo en equipo y resistencia física, a lo largo de una ruta de 40 kilómetros en la que deberán sortear pistas de obstáculos y resolver situaciones tácticas hipotéticas. Funcionarios de arroba Sedenams llevaron a cabo La inauguración de la competencia internacional ¿Por qué los países de Brasil, Canadá, El Salvador, EUA, Guatemala, Honduras, Sri Lanka y Venezuela en Sedena México, arroba Sedenams, Mart, 5, 2019 Con información de Twitter, Excelsior y 24 horas Fotos, 24 horas y Excelsior Foto, Twitter, arroba Sedenams Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comer